Colina, no quedaron todos contentos, Ministro, finalmente, al vecino de Guilicura, señalaban que era mejor esa comuna por la conectividad. ¿Cree que se va a hacer una dificultad para la implementación de este hospital, la conectividad precisamente de esa zona? No, yo, evidentemente, un hospital, la construcción de un hospital, es un tremendo hito urbano que genera empleo, genera inversiones, cambia la ciudad, los accesos, el tráfico de la locomoción pública, privada. Tenemos que cambiar, de hecho, una localización, una estación del ferrocarril que sale hacia el metro tren, que sale hacia el norte de Santiago para ubicarlo frente a este hospital, o sea, esto produce un gran cambio y en ese sentido quiero agradecer a todos los alcaldes de las comunas al norte de la Circunvalación Américo de Expucio, porque pusieron la mejor disposición para entregar terrenos a título gratuito, que fuera condición que puso el Ministerio de Salud para un terreno de 5 hectáreas. Creo que la ubicación que el Presidente ha definido con todos los análisis técnicos es la más adecuada para este nuevo hospital, un terreno extraordinariamente regular, muy vinculado a las autopistas, insisto, con una estación muy cercana del próximo metro tren, y en ese sentido respecto a la ubicación estamos muy tranquilos porque va a resolver una demanda del Servicio Metropolitano Norte, llamamos la zona norte de Santiago, que hoy día tenía la dotación de camas más bajas por población, donde teníamos la lista de espera, no auge más grande. ¿Por qué? Porque el auge, las listas de espera, auge no auge, donde se traban es precisamente en la atención terciaria, en la necesidad de ir a un hospital con especialistas, con cirugía, con equipamiento, con tecnología, que pueda resolver efectivamente los problemas de la ciudadanía. Ministro, son 350 nuevas camas, estamos en promedio de 1,9 camas cada mil habitantes, sin duda muy bajo de lo que son estos promedios de estándar OCDE, que nos gusta tanto compararnos. Está todavía este plan de infraestructura hospitalaria, hay 25 proyectos comprometidos, con eso alcanza, Ministro, finalmente para poder subir el nivel, bajar también estas listas de espera, que muchas veces son por infraestructura. Bueno, de hecho lo que usted menciona es un promedio país, en el Servicio Metropolitano Norte, donde se va a emplazar este nuevo hospital, la tasa es aún peor, 1,4 camas solamente por mil habitantes, y el programa que ha mandatado el Presidente de la República, que construye 25 nuevos hospitales durante su periodo y deja otros 25 en construcción, efectivamente nos permite acortar la brecha, no cerrarla, y vamos a llegar al orden de 2,2, 2,3 camas por mil habitantes, que ya se acerca a un estándar OCDE. Sin embargo, hay que ser súper prudente, porque con el envejecimiento de la población, la necesidad de hospitalizaciones, de cirugía, de tecnología, es una cosa que es un proceso continuo, que siempre crece, y que nos genera continuas dificultades. En ese sentido, Ministro, ¿cómo se hace por parte del Estado para convencer a los especialistas que lleguen a trabajar al sector público? Hoy tenemos una tasa de egreso de 1.600 médicos aproximadamente al año, ¿cómo poder incentivarlos a que lleguen a este hospital nuevo? Y pienso también en regiones, a los que están construyendo en zonas extremas, donde también faltan especialistas y dificulta también la atención. El problema, como usted muy bien dice, se concentra sobre todo en las regiones extremas, es allí donde es muy difícil llevar especialistas. En la región metropolitana eso no es un problema, vale decir, este nuevo hospital va a tener los especialistas que requiere, y el plan de desarrollo de recursos humanos que distintos gobiernos han potenciado cada vez, estamos formando con recursos fiscales 800 nuevos profesionales cada año, nos permite estar muy tranquilos respecto a este hospital en particular. Pero no así, y hay que decirlo con entera sinceridad, respecto a hospitales que están en regiones extremas, donde todavía, dado nuestro déficit absoluto de médicos, el número de médicos por habitante que tenemos nosotros es todavía muy bajo, es muy difícil hacerlos llegar, y eso pasa por mejores incentivos, mejores programas de remuneración, etc. Por ejemplo, en oncología cáncer, donde tenemos un crecimiento de la demanda enorme, vamos a tener que acortar los periodos de pago obligatorio de las becas, de 6 a 3 años, para hacer esa beca, específicamente la formación en especialistas de cáncer, mucho más atractiva. Lo mismo nos pasa en geriatría. Tenemos que, la hemos declarado ya, una especialidad en falencia, tenemos solo 100 geriatras en Chile, este hospital nuevo en el área norte de Santiago va a tener un importante servicio de geriatría, pero eso significa que necesitamos los especialistas y tenemos que multiplicarlos por 10, pasar de 100 a 1.000 en muy poco tiempo, y eso significa, ¿no es cierto?, estímulos sobre todo de remuneración, para que la gente elija esa especialidad y ese camino de desarrollo profesional. Ministro Jaime Manech, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con esta, sin duda, noticia muy positiva para todos los vecinos de la zona norte de la región metropolitana, que van a contar con un nuevo hospital para desestresar también lo que existe hoy, este estrés de hospitalización, de camas que no existen, que solamente tenían el San José como alternativa, que ya en un par de años más van a tener entonces en Colina esta nueva población.